Estimados maestristas, en esta oportunidad voy a explicar la cuarta y última unidad de nuestra sílabus que corresponde a la semana del 26 y el 27 de mayo. Soy el profesor Humberto Leceta, a cargo del curso de planificación de mediano y corto plazo de la maestría virtual Planificación Estratégica de la Escuela de Gobierno y Planificación. El alineamiento de planes es la cuarta exposición, más que elección, de este sábado y domingo próximo. Tiene tres objetivos esta exposición, este discurso en favor de un aclaramiento de las anteriores. ¿Cuáles serían estos objetivos? Primero, conceptualizar qué es un sistema de planes, que se ha venido hablando en el curso de estas tres semanas anteriores. Segundo, presentar procesos de alineamiento de los planes nacionales, sectoriales, institucionales, multisectoriales y territoriales en el sistema de planes. Y finalmente, el tercer objetivo de esta exposición sabatina y dominical se refiere a precisar procesos, estructuras y mecanismos que los planes nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales y locales concertados se vinculan en el sistema de planes. ¿Cuáles serían los temas de este sábado y domingo? Cinco temas. En primer lugar, ¿qué se entiende por el sistema de planes? Concepto que debe ser para nosotros, para los maestristas, para los profesores y en general para los planificadores, un concepto unívoco y no se preste a multívocos y menos equívocos. El segundo tema, en base a este concepto del sistema de planes vamos a reiterar cómo es la vinculación del mediano plazo con el largo plazo dentro del sistema de planes. Ya hemos mencionado en la segunda lección, en la segunda exposición, en la segunda unidad las características, la estructura de la planificación del mediano plazo e inclusive hemos señalado algunas relaciones con el largo plazo, algunas condiciones. No hay mediano plazo sin largo plazo. Esta vez es esas relaciones de largo y mediano plazo en el sistema de planes, así como el del mediano plazo con el del corto. El tercer tema es ver lo que llamaríamos las relaciones, las vinculaciones, la integración del llamado plan global o nacional y de mediano y de corto plazo, que sea en la materia del curso, en la orientación de los planes sectoriales, multisectoriales, institucionales y territoriales. Entendido, esto es último, por regionales y locales. El cuarto tema, vamos a ver los procesos, la estructura y los mecanismos en que la planificación nacional, sectorial, multisectorial, regional y local, de mediano y corto plazo, se estila o debería estilarse o a futuro arreglarse o regularse. Finalmente, el quinto tema de estas exposiciones, sabatina y dominical, se relacionan con algo que hemos adelantado desde la primera clase, las directivas para formulación y evaluación en el sistema de planes. Inclusive, este ha sido materia de un trabajo suyo, aplicativo, para la evaluación correspondiente. El primer tema, sistema de planes. Primero uno se pregunta, ¿qué es un sistema? Para entender luego, un sistema de planes. Siempre el sistema alude a un conjunto de elementos, partes, que se articulan entre sí. ¿No? Entonces, la existencia primero de elementos y que estos elementos están vertebrados, no están al aire y que algo hay de común, hay algo que los horizontaliza, etc. Un sistema generalmente se expresa en relaciones horizontales de sus actos, actividades, tareas, productos, subproductos, etc. Repito, un sistema se expresa, se manifiesta en, básicamente, estas relaciones horizontales. Nunca son relaciones verticales, nunca es como una, el concepto sectorial, que es más jerárquico, más de arriba hacia abajo, o también puede haber de abajo hacia arriba. El sector tiene esa lectura, digamos, vertical. En cambio, el sistema alude a un sistema de relaciones horizontales, en cuanto a sus acciones, a sus actos, a sus actividades, a sus tareas, etc. Sin embargo, este sistema de relaciones horizontales requiere que uno de sus elementos, que la integran, uno de sus partes, uno de sus órganos, organismos, los dirija, los regule, los coordina a los demás, los supervisa. ¿Para qué? Para que sus actividades, actos, productos sean óptimos, eficientes y eficaces, y cumplan con la finalidad y objetivos encomendados a ese sistema. Hay muchos casos de conceptos de sistema. El sistema de defensa nacional, el sistema de defensa civil, el sistema hidrográfico, el sistema de desarrollo, etc. El sistema de planificación, el sistema de presupuesto, ¿no? Es un conjunto de actores, órganos que se vinculan en torno a una finalidad y a unos objetivos. En un sistema, entonces, hay que ordenarlos. Por más que las relaciones sean horizontales, por más que las relaciones sean de par, siempre hay uno impar, que procura vertebrar, articular, orientar, normar a los demás. Y los coordine y propicie la coordinación más exitosa. Entonces, jerarquía de relaciones de los planes. Los planes requieren de una jerarquía y de relaciones. Los planes se relacionan conforme a los ámbitos, recuerden los ámbitos de planificación, ¿no? General, sectorial, productivo y social, multisectoriales, institucionales y también territoriales. Y los niveles, recuerden, nacional, regional y local. El regional puede merecer divisiones, macro-regional, regional propiamente dicho, departamental, y luego lo local que sería lo provincial y lo distrital. La planificación, en base a una lógica y jerarquía entre estos, ¿no? Este... tiende a vertebrarlos, articularlos, con mayor razón. Con mayor razón, la planificación, que es la lectura prospectiva hacia lo que viene, requiere que estos planes en los diversos ámbitos y niveles estén vertebrados, articulados, cohesionados. En consecuencia, corresponde a uno de estos elementos del sistema de planeación estratégica, en este caso al C-Plan, con un organismo central, coordinar, jerarquizar y establecer mediante directivas técnicas estas tareas, ya sea para la formulación, ya sea para el plan o el seguimiento y evaluación de los mismos. Sistema de planes. Como hemos venido mencionando en las tres unidades explicativas de las clases, hay diversos planes, ¿no? Planes por ámbitos, planes por horizontes y planes por niveles. Entonces, nuestro curso está señalado para hablar sobre los planes por horizontes, el mediano y el corto plazo. Ya otro profesor ha expuesto sobre el sistema de largo plazo. Nuestro curso es el corto y el mediano. Y cómo en estos horizontes, el corto y el mediano plazo, se tienen que vertebrar en un sistema de planes, los planes por ámbitos. Recuerden, hay un ámbito general, ¿no? O global, también se le llama, en la cual se desagrean los planes llamados sectoriales, multisectoriales, institucionales y los territoriales. Pero por otro lado, recuerden que los planes se expresan también territorialmente, y hoy más que nunca, en el territorio, regionales y locales. En consecuencia, este número de planes por necesidad, llámese por ámbitos, llámese por niveles, más por los horizontes que estamos hablando de mediano y corto plazo en este curso, requieren formarse, integrarse, además del plan nacional, los planes sectoriales, multisectoriales, institucionales y territoriales. ¿Recuerdan? El sistema de planes requiere, entonces, una integración, aparte del plan nacional o plan general o plan global, también se le llama, los planes sectoriales, los planes multisectoriales, institucionales y territoriales. O sea, es una condición sine qua non, entonces, para que tengamos siempre un sistema de planes, sin lo cual, no habrá consistencia y habrá, será errático la planificación poco productiva. Sistema de planes. ¿Qué es un sistema de planes? Si tenemos diversos horizontes de la planeación, largo, mediano y corto plazo. Tenemos ámbitos, el general o global, los ámbitos sectoriales, productivos y sociales, y hasta de infraestructura, diríamos, ¿no? Y tenemos planes institucionales, planes multisectoriales, obligadamente planes multisectoriales, y planes territoriales, entonces, es necesario hilvanar, integrar, integrarlos. Y a esto se llama el sistema de planes. El sistema de planes se le define, entonces, como un conjunto de planes y subproductos de estos, programas, proyectos, etcétera, coherentemente alineados, cuyo eje central corresponde al plan nacional, o plan global, o plan general. Sistema de planes. ¿Hay un sistema de planes en el sistema de organización estratégica de nuestro país? Sí hay, por supuesto. Y hay que orientarnos debidamente por los mandatos constitucionales y legales. Entonces, la planificación nacional no tiene hoy día en la Constitución del 93 el reconocimiento, como les dije, que la tuvo el Constitución del 79 en materia de planificación, hablaba de la Constitución Concertada a nivel nacional. Pero, recuerden, el famoso artículo 43 y 44 nos orienta a hablar de una vertebración de la unidad del plan, de la unidad prospectiva, porque éstas tienen que ser, dice, armónicas e integrales. Entonces, la planificación permite esto. Entonces, está tácito. Recuerden un trabajo que les he enviado. Pero donde está más claro es en la nivel territorial. La Reforma Constitucional del 2002 nos habla de planificaciones estratégicas concertadas, que son competencia de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, sean provinciales o digitales. De manera que hay una una obligación de vertebrar lo nacional con lo regional o territorial, que es más explícito que el nivel central, o sea, lo sectorial, lo multisectorial y lo propiamente dicho, el general. ¿Qué relación hay en el elemento de planes entre el largo plazo y el mediano plazo? Vuelvo a reiterar, ya en el sistema de planes es una obligación, entonces, concatenar el uno con el otro. El largo plazo sirve para el mediano plazo. Nunca debe esperarse tener un mediano plazo para hacer el largo plazo. Bueno, no digo nunca, ¿no?, porque siempre en el sistema de planes de desarrollo se hizo con esta omisión. Sin embargo, contar con un plan de largo plazo es prioritario para formular el mediano plazo. Entonces, esta condición la hemos hablado en la segunda clase, en la segunda unidad, y así mismo hemos dicho nunca se espere formularlo el mediano plazo a partir del plan de corto plazo. Son condiciones sine qua non que son más o menos axiomáticas. Puede que sean discutibles, pero la lógica nos lleva a eso. La planificación estratégica de largo y mediano plazo, que son esos los horizontes de largo y mediano plazo, los que corresponde la planificación estratégica, se formula a partir, desde luego, de un análisis de las razones de interés público que determina la existencia de un plazo. O sea, que es básico el diagnóstico. Sin diagnóstico, serio, con estudios, prospectivos, no podrá haber planeación estratégica. Hay que hacer un balance entre la misión que se ha encomendado a la organización, los medios que se le han entregado para cumplirla. O sea, la misión de la organización es del sistema de la organización y ese plan. Las expectativas de quienes están en juego político, sea en el gobierno, en la oposición y en lo que esperan los ciudadanos y sus organizaciones. en los planes globales de mediano y corto plazo y los planes de ámbitos sectoriales, multisectoriales y territoriales. ¿Qué quiere decir? Reiteramos, en ambos horizontes, mediano y corto plazo, primero se requiere contar con el plan general o plan global o plan nacional, también se le llama. En base a este plan, también se le llama Planación Estratégica Nacional, el sistema de la organización estratégica se aboca a formular planes en su caso de mediano y corto plazo y también luego por niveles y ámbitos, conforme a la directiva técnica que establezca el CEPLAN, el centro de planeamiento nacional. De este modo, se podrán contar con planes alineados en concordancia lógica y sistemática y evitar el desorden, el caos, la anarquía que podría ahora estarnos indicando cómo están los planes en el Perú, porque aún falta este alineamiento lógico y que debe ser yo creo perentorio por parte de ese plan y en general del sistema. Estructura, procesos y mecanismos de la organización estratégica y operativa del mediano y el corto plazo respectivamente. Fíjense ustedes, la directiva técnica del plan ayer del Instituto Nacional de Planificación ha establecido y establece hoy mediante normas técnicas el horizonte del plan por nivel. Hoy tenemos un plan de un horizonte largo plazo y por nivel nacional. Pero resta alinear en consecuencia a los planes por ámbitos y por niveles sectoriales, multisectoriales y territoriales. Condominación y periodo específico. Pongo este énfasis porque muchas veces se incurre en este error la denominación y el periodo específico. No puede ser un plan al aire, no puede ser a la metafísica, ¿no? No tiene que ser. ¿De qué plan estamos hablando? Sectorial de educación, muy bien. ¿De cultura? Muy bien. ¿Pero de qué año? ¿No? Y consecuentemente la directiva es una directiva que orienta para la versión o formulación de un plan o su seguimiento y evaluación a futuro. Nunca ha pasado. Las directivas nunca son retrospectivas, siempre son de su naturaleza prospectiva y técnica, nunca política. Igualmente, regula la estructura del plan, los procesos y los mecanismos que se deben insertar para su adecuada formulación o seguimiento y evaluación o reformulación en su caso, que se deban seguir para la formulación, seguimiento, evaluación, etc. Directivas técnicas. en el sistema de la organización. Así como en el nivel nacional, el CEPLAN emite normas técnicas para alinear el proceso de planificación nacional, sectorial, multisectorial y territorial, igualmente, los órganos de planificación sectorial, las oficinas de planificación, por ejemplo, Energía y Minas o de salud, etc. o institucional, por ejemplo, el Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del BCR, inclusive, de salud, etc. y territoriales, la gerencia de planificación y presupuesto de las regiones o los de planificación de las municipalidades también emiten sus respectivas normas técnicas para orientar el proceso de planificación en su respectivo ámbito y nivel. Muchas gracias, estimados maestristos. Gracias. 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 Gracias.